Hoy estoy con un amigo llamado Ian, hola Ian Eh, y vamos a jugar Free Fire Duos Y vamos a intentar ganar esta partida, ¿verdad que si Ian? Si Y vamos a ver si la podemos ganar Y el nombre que es Karian Eh, y a mi se me abullo esto porque Ah, bueno, bueno, bueno Y yo estoy siguiendo a Ian Y aquí tengo mi gatita al lado, se llama Lola Y vamos a caer en mi Masaki Mi Masaki Strip Y yo estoy siguiendo a Ian, gente Y vamos a intentar ganar Ah, bueno, ya me cae Ay, esto está muy lagueado, no puedo jugar Eh, que viene el techo Bueno, vamos a empezar, gente Va a empezar a lukear Va a venir a esta casa Bueno, voy a agarrar esta arma, gente También porque no tengo No tengo arma de largo, gente Ok, esta si la tengo de largo, pero No tengo como, no sé O sea, una Oscar o algo así Y voy a buscar un arma de largo, porque ahorita no tengo Y también Ah, haré un especial de suscriptores Si quieren de frío de Fortnite Ustedes háganmelo saber en la caja de comentarios Me está andando, me está andando Me está andando, me está andando Lo voy a intentar matar Es que no tengo Es que no tengo Es que no tengo arma de De largo, gente No tengo de larga Nada más de corta Y creo que Ian lo bajó, eh Voy a agarrar este mochila Porque no tengo Y voy a ir a ayudar a mi amigo, Ian Y creo que Ian ya se lo mató, ¿no? ¿Tengo lo mío? ¿Tengo lo mío? ¿Tengo lo mío? Me lo bajó muy poquito Bueno, bien, buena No tengo arma de larga, gente No puedo matar a nadie así Yo mientras voy a agarrar este arma, gente Voy a ir a pear A buscar, gente Y voy a acomodar las armas así Esto para acá arriba Voy a poner esto Un cargador al dos Voy a comer esto un grito, eh Sí, gente Yo sigo a Ian Voy a sentar aquí Y voy a buscar gente Ian ¿Me das balas? ¿De... AR? ¿Cris? Ahora sí, ahora sí ¡Ah! Me diste dos ¡Qué trolleada! Bueno Y creo que tengo una mira por cuatro Sí, 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 exacto No cayó nadie en pico Yo creo que no cayó Yo creo que no cayó No sé, ya no cayó gente Ya no cayó gente Y voy a intentar matar Matar gente ¿Cómo muerto? ¿Y el amigo no sé dónde está, gente? Y el amigo se fue corriendo Se fue corriendo, gente Se fue corriendo Bueno, bueno, bueno Ian Buenísimo, buenísima Bueno, yo era este Igual lo tiene este, gente Y... Y un balón era el que mató él Yo creo que... Vamos a los AR Está bien, estamos bien Estamos bien, gente Estamos bien Yo me voy a quitar de aquí Porque me puede caer una bomba Y la vamos a intentar ganar, gente Mande, Ian Mande Creo que está en esta casa cambiando Mira, mira, me disparo Ok, ok, ok Ah, no le pude dar Porque se me trabó ¿Qué haces? A dejar cosas si quieres Ah, bueno, bueno, gracias ¿Hachivo alguien de armas? Ah, mira, ven, ven, ven Ábrelo, ábrelo Acá creo que hay gente Voy a agarrar a la gente Y voy a descargar, eh Porque... Está cayendo muchas zumbas aquí Bueno, aquí ya, vean Bueno, ya vamos a salir de aquí Porque ya se va a acabar esto Ay, y esta cosa Te daña el casco y el chileco Doble, doble, doble Si, ya lo mate, ya lo mate Ya lo mate Y la vamos a hacer A intentar ganar, gente Yo voy a hacer todo lo posible Y él también ¿Verdad, Ian? Sí Voy a agarrar esto La pena, la pena, la pena No, la pena, no, la pena No, 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 no No, 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 no Y también he subido muchos, muchos Vídeos con Ian, ¿eh, gente? Le voy a dejar su canal aquí En el link en la descripción Aquí abajito Ya lo mate, lo mate Buena ¿Cuántas tú llevas? Yo llevo cuatro ¿Tú? Cinco, cinco Ok, ok, está bien, está bien, está bien Yo creo Yo creo que Si la podemos ganar, ¿eh, Ian? Voy a ver qué traigo Voy a soltar esto Esto acá Esto lo pongo a este No, Ian Así puedes Ah, sí, sí, sí Y lo voy a poner un estonguito Me voy a poner pecho tierra Pecho tierra Me voy a poner un estonguito Y por favor, gente Déjenme Aquí abajo en la caja de comentarios Es que el videojuego Quiero que suba O sea, Clash Royale Uy, aquí tengo gente Tengo gente Y creo que sí es pro Creo que sí es pro Muerto No, Ian Bueno, bueno, bueno ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Tengo aquí en mano Voy, voy ¿Dónde, dónde, dónde? Ya todos muertes No lo veo, no lo veo Aquí está Muy muerto Uy, te lo he volado mucho Lo mandé a volar, ¿verdad? Fue la victoria ¿Y tú ves? Fue la victoria La victoria El conejito Sartén la sartén Sartén la sartén Ole, no tiro la cabeza Lo voy a dar a la sartén Sartén la sartén Y si quieren Que juegue más forma y con Ian Déjenme saber aquí abajo en la caja En los comentarios Y también haré una especial A los instructores Y cuando lleguemos a los 20 Voy a mostrar mi cara Voy a mostrar mi cara O no sé si muestre mi cara Y nos quedan Siete Siete personas Bueno, porque hay muchos campos En este juego Mira, creo que hubo Están los otros En el último Lo matamos Y ahora, ¿tienes, tío, no? Ah, tengo otra persona Tengo otra persona al lado No, no, no Estoy muy lagueado Estoy muy lagueado Estoy muy lagueado Estoy muy lagueado Ando muy lago Ando muy lago Le quito siete No, no lo maté Muy bien No lo maté Yo Estoy muy lagueado, gente Muy lagueado No puedo jugar así Buena, ya, buena Buena, buena, buena Mira El último Lo matamos a puño, Ian O a granada Lo que sea Lo que caiga No, a sartén No, a puño, a puño A puño, a puño Está mejor Puño, puño, loco Puño, loco Y va a explotarse Tan exigente Porque Nos quedan Dos nubos, gente Otras Otras veces Están solos Al parecer Yo no veo a nadie No veo a nadie Aquí abajo En la colina Está todo despejado, Ian Está todo despejado Todo, todo, todo No se queda uno No se queda uno Eso es Puño, puño, puño Puño Voy a soltar todo Hasta el casco Las balas también Las suelto No, no se queda El tampoco Ya, ya vamos a quitar Todo Vamos a quitar Hasta el sartén Vamos a quitar Vártelo, vártelo Vártelo, vártelo Voy a dar dos balas Dale, dale Ya, ya, ya Así nomás Ya, ya, ya Ya está bien Ya está bien Ya está bien Ya está bien Ya, matalo, Ian Ya, salta, salta Ah, si es pro, si es pro, si es pro ¿Y ese traje? Matalo, matalo Salta, salta, salta Ah, no Baja batería, baja batería Se me va a ocupar la batería Me voy a esconder ¿Eh? ¿Y si agarramos un arma ya de una vez? ¿La matamos? No, no, no Espérate, espérate Ya, ya le di una bala Está bien tocado Pobre Ya, matala Con el arma No, yo voy a agarrar un arma ya de una vez Vamos Uh, victoria Y bueno gente Y eso fue todo por hoy Si les gustó Denle un like Suscríbanse Activen la campanita de las notificaciones Para que no se puedan ver los videos Y hasta la próxima Chao, chao